oye nariz de sandía o me das tu dinero para el almuerzo o te levanto el calzoncillo hasta tus orejas lo siento valente hoy no tengo dinero para ti o en serio lo usé para comprar esta increíble colección de bolas de papel de ese chico del 5d tu cara será como una bola de papel después de esto la vida no es un dibujo animado es inaceptable bullying es agredir o humillar a otra persona insultar divulgar humores lastimar físicamente o intencionalmente ignorar a alguien también son formas de bullying bullying afecta al agresor así como a los otros involucrados basta de bullying no te quedes callado entra basta de bullying punto com para aprender más una iniciativa de movimiento cartoon